Acércate y sáñate la ropa frente mío Porque quiero conocer lo que hoy es mío No quiero pensar en el después Desnúdate Y deja que yo haga lo que quieras Cuando se ama de verdad no existen reglas Deja que mis labios me corran tu piel Desnúdate, desnúdate Y así sabré mujer que tú me quieres Desnúdate, desnúdate Y así sabré mujer que tú me amas Desnúdate mi amor y sácate la ropa Porque esta noche conmigo hoy vas a hacer el amor Mamita, ahí va, eso Luis Perruzzi, ahí va, vieja, parteteando Acércate y sáñate la ropa frente mío Porque quiero conocer lo que hoy es mío No quiero pensar en el después Desnúdate Y deja que yo haga lo que quieras Cuando se ama de verdad no existen reglas Deja que mis labios me corran tu piel Desnúdate, desnúdate Y así sabré mujer que tú me quieres Desnúdate, desnúdate Y así sabré mujer que tú me amas Epa, ahí va, para todos los barrios de Tucumán Las talitas, 11 de marzo Villanueve de julio, Villanueve Ahí va, eso Vamos Desnúdate, desnúdate Y así sabré mujer que tú me quieres Desnúdate, desnúdate Y así sabré mujer que tú me amas ¡Gracias!